Buenas noches, ciudad de México Son bienvenidos al palacio de los aportes Vamos a pasar un nochito Solo es el padre Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Con fuerza se agresina Con la luz se apaga Te lo dejan Aunque el que corta penetra y pasa Como el que pasa y arrasa Solo das en una mejilla Una bala en la costilla Me voy a mirar Y si va en la costilla Mi corto en la costilla Que sostiene nuestra mente Yo, a mi no me pongo derecho Me voy a mirar el cielo al suelo Me voy a mirar Con el cual sonrisa Ahora el suelo es mi nueva Una bala en la última valencia Solo he vivido Me he lamentado Por un espíritu desvebrado Me voy a mirar el cielo Estoy muy En la luz como el dejo Me voy a mirar el rout Y una danza, si scurre por la herida, mi alma, mi vida, sobre ti, Él ha pintado con un espíritu desmembrado.